del Cali, ya está clasificado y todo, pero los equipos se complican la vida cuando tienen ventaja numérica en la cancha, cuando el Cali estuvo con 11 y el equipo de Manizales con 10 fueron los peores momentos del Cali en el partido, cuando estuvo por debajo en el tipo de hombres en el campo, cuando el Caldas estuvo 10 fue el mejor momento del equipo de Manizales, uno no entiende esto porque siempre dos va a ser más que uno, pero eso pasa siempre en el fútbol, y por allá yo he escuchado a un técnico hablar que decía que de los equipos con 10 y uno no tiene, eso decía el médico Ochoa. Sí, pero bueno, son frases, sí, totalmente, a mí eso de que el equipo que con 10, lo que pasa es que hay equipos, sí, ahí lo tenemos, bueno, tenemos una sorpresa esta hora para los televidentes de CNS Sports, en este caso para los hinchas del Deportivo Cali, vamos de una vez a entrar al grano, vamos de una vez al asunto, porque tenemos al jugador que fue la figura del Deportivo Cali en esta fecha que acaba de pasar, y a propósito William, con los goles que estamos aquí apreciando, nada más y nadie menos que el joven Mateo Casierra, el delantero del Deportivo Cali, Mateo, te queremos saludar hasta ahora en CNS Sports, y te queremos preguntar de una vez Mateo, si este para ti ha sido el partido soñado, dos goles que le dan al Cali la clasificación a los ocho del fútbol colombiano, ¿cómo estás Mateo? Buenas tardes, no, muy contento, no, y feliz, toda mi familia está feliz, digamos, era un partido muy difícil de que no estamos dando la clasificación, de que por ahí no había mucha diferencia de los sábados hacia nosotros, y no, y un debut soñado, no, y feliz por los goles, que había tenido la oportunidad de marcar en Copa y ahora se me da en Liga, y no, y muy feliz. Bueno, Mateo, te saluda William Marulanda, ¿cómo te va? No, muy bien, gracias a Dios. Bueno, mi abuela decía que no hace falta el que se va, ¿no? Hace falta es el que viene. Borré se fue para la Selección Colombia, y los hinchas del Cali amanecen felices por su rendimiento, por sus goles, ¿está bien lo de así? Sí, pienso que Borré es un gran delantero, que está dando una huella muy importante en este club tan grande, y siempre esperé mi oportunidad con bastante paciencia, con bastante humildad. El profe me decía que tenía que tener esa tranquilidad y que por ahí iba a llegar el partido en donde él me iba a poner, y gracias a Dios se me da de la mejor manera. Mateo, conozco tu entorno familiar, tengo que decirlo de esta manera, conozco lo gratificante que es para ti estar hoy por hoy disfrutando de estas mieles con el Deportivo Cali, yo sé que hace poco, este es un chico que hace poco el Cali lo subió, que el Pecoso Castro lo vio, que estaba haciendo goles en la categoría inferior del Deportivo Cali, y de un momento a otro aparece el nombre de Mateo Casierra, lo que tú decías, Santo Borré se va a la Selección Colombia, y pasa lo que uno en el fútbol siempre busca, que el jugador cuando le den su oportunidad, Mateo, aprovecharla al máximo, me parece que eso te llegó en un buen momento y lo supiste aprovechar. Sí, claro, mi oportunidad llegó en el mejor momento que me está pasando, ya había tenido la oportunidad de marcar en Copa Águila, dos veces ante el Deportivo, uno ante Cortulua, y eso me da esa alegría de saber que se vienen haciendo las cosas bien, y el saber que el profe se tiene en cuenta, el día 3 de enero que recibí esa llamada, que tenía que presentarme en el 5 con el equipo profesional, eso para mí fue algo muy maravilloso para mi familia, y desde ahí vengo trabajando duro porque sé que voy a aprovechar toda la oportunidad que el cuerpo técnico me brinda. A ver, Mateo, la gente ya en las redes sociales comienzan a escribirnos el tema de hoy Casierra aquí en CNC Deportes, hablemosle a los ciencias del Cali que no conocen mucho de lo que es Mateo Casierra, de dónde es, cuántos años, cuándo llegó a Cali, desde cuándo está en el equipo deportivo, Carlos. Sí, en este momento tengo 17 años, llegué a esta institución tan maravillosa en el 2011, tuve la oportunidad de venir a probar, por medio de un convenio me trajeron Héctor Quiñones, el jugador en ese tiempo estaba actualmente en el Cali, el papá también se llama Héctor Quiñones, y por medio de él vine a este club tan grande y desde ahí he estado en las diferentes categorías de la cantera y hoy por hoy gracias a eso me está replicando en el equipo profesional. Eh, Mateo, hiciste dos goles en la fecha pasada, importantes ante Once Caldas porque al Cali con estos goles que convertiste pues lo dejaron al equipo listo para los play-offs. ¿Cuál te gustó más, Mateo, el primero o el que le dio el 3 a 2 al marcador? Yo pienso que los dos fueron bonitos, pero me quedo con el tercero por el momento porque necesitábamos esa victoria, sabemos de que Once Caldas era un rival muy difícil y no y me quedo con el tercero. Cuéntame una cosa, Mateo, curiosamente, ¿qué, en ese momento qué pensaste? Veo que en la celebración vas a la cámara, haces como un gesto de un corazón, quieres decirle algo a alguien, ¿qué sentiste y para quién fue la celebración de este par de goles? No, sentí mucha alegría, no, en ese momento no sabía qué hacer porque era mi primer gol en Liga, estaba muy emocionado por la misma presión porque la gente no me conocía y tenía ese trabajo de reemplazar a un gran delantero como rey, ¿no? Y en ese momento fui y le dije feliz día a mi mamá y le dije te amo mucho. Pues ya estamos hablando de que es un jugador del presente del equipo deportivo Cali. Pero ¿hacia dónde le apunta, Mateo? ¿Dónde se ve usted en un futuro jugando, ya sea aquí en Colombia, en otro equipo o en nivel internacional? ¿Hacia dónde le apunta la mentalidad, Mateo Casierra? No, pienso que en estos momentos estoy pensando en darlo todo en este club, ¿no? Que me ha dado todo. Sabemos de que ahora se ven en los partidos importantes donde tengo que ser fuerte, tengo que ser más maduro, aprender muchas cosas más de los jugadores de experiencia y yo me veo en un futuro, después de ganar títulos aquí en el Deportivo Cali, me veo jugando en Europa, sea en Milán, en Chelsea, en Barcelona, que es uno de mis sueños. Y eso es muy bueno, Mateo, que no se apure lo que al Cali siempre le sucede últimamente y es que sus grandes jugadores que lo saca de la cantera no han alcanzado a madurar, no han alcanzado a conseguir un objetivo con el Cali, no alcanzan a ser campeones, el hincha no nos alcanza a disfrutar y el Cali ya los está vendiendo. Me parece que la tienes muy clara porque estás viviendo un presente, te lo estás disfrutando y aparte de eso estás aspirando a que con el Deportivo Cali por ahora se pueden hacer grandes cosas. Mateo, ¿cuántos goles quisieras convertir al menos en lo que resta de la temporada? ¿Cuál es tu cifra de goles con la que te sueñas con el Deportivo Cali? Llegué con una ilusión y en ese momento ya se me está dando. En mi mente dije que quería hacer cinco goles en esa temporada y gracias a Dios ya ahora lo he conseguido. No me he trazado la cantidad de goles, pero pienso que voy a disfrutar el momento y haré todos los goles que sean posibles. Ya para ir terminando, Mateo, porque sabemos que tiene hoy entreno de doble jornada con el equipo, ¿ha aumentado el número de seguidores en las redes sociales luego de los dos goles de Marizales? Aumentando las llamadas, aumenta todo. Sí, la graban en Facebook, ha aumentado bastante los seguidores. Mateo, por último, ¿me saludas Sturrits? ¿Sturrits? ¿Quién es Sturrits? ¿Quién es Sturrits, Mateo? ¿Quién es Sturrits? ¡Ay, no! ¿Quién es? ¿Quién es Sturrits? ¿Quién es Sturrits? Simplemente, ¿quién es Sturrits? ¿Cómo? A él seguramente le dará mucha felicidad que a esta hora en CNS Sports se le haga, se hable de... ¿Quién es Sturrits en la familia de Mateo Casierra? ¡Alejandro! Alejandro, Alejandro es un tío de él, que le ha dado muchos consejos y que quiere que Mateo llegue muy lejos y me imagino que habrá sentido mucha felicidad al igual que tu mamá. Mateo, de esta forma te queremos dar un agradecimiento especial de parte de CNS Sports, William Marulanda y quien te habla del Puma Castillo, por estos momentos, por esta entrevista. Queremos desearte lo mejor, muchos goles con el Deportivo Cali, ¿por qué no? con un título a bordo y que sigan estas buenas cosas contigo, haciendo goles importantes con el equipo verde y blanco. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias a usted por la entrevista. Un abrazo, felicidades. Abrazo, bendiciones, un buen... Mateo Casierra. Un abrazo. Un abrazo.